Gracias, gracias vida, gracias naturaleza, gracias creador y dador de vida, al ser superior en el que ustedes crean, viva la felicidad, viva el amor en todas sus manifestaciones, regocijo de neuronas, algarabía de eritrocitos, viva la petite mort infaltable, que nadie sucumba al placer, que todos los seres vivos disfruten al máximo su líbido, gracias doy a la vida en mi octagelescencia, gracias por expandir mi mente, por mantener afiladas mis neuronas, por darme el vigor para complacer a las hadas, gracias a mi bómer que me sigue dando rumbos para oler los néctares de todas las flores, gracias por la oxigenación precisa en corolas, pétalos y pistilos, tanto que agradecer que este poema solo puedo terminar en una palabra, gracias Dios, por tenerme vivo. Gracias por ver el video.